Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Esta es la segunda parte para realizar a Toad. En el tutorial anterior realizamos todo este cuerpito, incluso con sus ojitos. En este tutorial continuaremos con los demás detalles para completarlo. Entonces, si aún no ha visto esa primera parte, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar el enlace. De lo contrario, si está al día, pues continuemos. Vamos a comenzar esta segunda parte realizando cinco círculos, que son los que irán en lo que es la parte del hongo. Son los detalles del hongo. Vamos a realizar cinco círculos exactamente iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a dejarlos por acá. Y acá tengo el número cinco. Estos círculos no tienen complejidad alguna. Ya en la primera parte hemos realizado amnillos mágicos, puntos bajos y aumentos. Por esa razón, no voy a volver a repetirles cómo realizar este circulito, pues es bien sencillo. Solamente se los voy a explicar. Vamos a estar utilizando hilo color rojo granate. Así se llama en la marca Sinfonía, pero en realidad puede utilizar cualquier marca y un rojo bastante intenso. O dependiendo de los colores que usted haya decidido utilizar, si decidió personalizarlo. Entonces, vamos a comenzar en la ronda uno con un anillo mágico y dentro seis punticos bajos. En la ronda dos vamos a estar realizando seis aumentos. Por esa razón, acabaremos la ronda dos con un total de doce puntos. En la ronda número tres estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento seis veces durante toda la ronda. Y esta ronda número tres la acabaremos con un total de dieciocho puntos. En la ronda número cuatro las repeticiones serán de dos puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. Por esa razón, la acabaremos con un total de veinticuatro puntos. Y en la ronda número cinco y última vamos a iniciar. Vean, este es el inicio de la ronda cinco con un punto bajo y seguido un aumento. Luego vamos a repetir durante cinco veces tres puntos bajos y un aumento. Repita tres puntos bajos y un aumento un total de cinco veces. Y para acabar la ronda, dos punticos. Esto lo hacemos un poquito diferente para que no quede con esquinas y quede un circulito bien formado. Una vez termine la ronda número cinco, usted corte la hebra dejando hebra suficiente para ahora hacer un cierre con agujita lanera. El cierre es bien sencillo para que no se note tanto donde hemos acabado. En el punto que sigue no, ese lo vamos a saltar y en el siguiente introduzca la aguja lanera en esta posición. Y luego encimita en el último punto que hicimos, extraiga hacia detrás. De este modo estaremos formando una cadena más y note como no se ve tanto donde hemos acabado la ronda. Ahora, en mi caso, usted lo puede asegurar como guste. En mi caso, yo voy a estar llevando la hebrita hasta el centro de este círculo. Lo más cerquita posible de la primera hebrita con la que iniciamos el anillo mágico. Asegurándome de no alar muy fuerte para que esta cadena mantenga un tamaño adecuado y no se encoja. Y con la hebrita del inicio voy a hacer un nudito sin apretar demasiado. Es solamente a modo de asegurar. Vamos a cortar las hebras. Pues siempre recomiendo coser en las uniones, pero en este caso no quiero que se vea absolutamente ninguna costura. Y por esa razón voy a estar utilizando pegamento silicón. Entonces, ya que tenga listas las cinco piezas, cinco piezas, así como les he enseñado a hacerlas y como puede ver en los subtítulos, pues vamos a ubicarlas en nuestro amigurumi. Vamos a comenzar por el de arriba. El de arriba será centro con centro. Ahí centro con centro. Voy a estar colocando tan solo un alfiler porque esto yo lo voy a pegar, así que no necesito darle tanta seguridad. Aunque para observarlo, para que usted pueda verlo, voy a colocarle un poquito más. Ahora, el siguiente vamos a colocar primeramente el de enfrente. Voy a estar colocándolo tres, a ver, una, dos, tres, voy a estar dejando tres ronditas hacia abajo, una, dos, tres de color blanco. Y a partir de ella, pues voy a colocarlo lo más centrado posible, vea, lo más centradito posible, este centro con el centro de los ojitos. Hecho esto, vamos hacia la parte de atrás y vamos a hacer lo mismo, aproximadamente tres ronditas y lo más centradito posible. Ahí lo más centradito posible con el cuerpo. Ahí lo vamos a colocar. Y luego las que nos quedan a los laterales, pues simplemente vamos a colocar la que nos quede aproximadamente la misma distancia de cada ladito. O también puede medirlo con, que quede con el bracito, vea, que quede así con el bracito. Con eso será suficiente, no es nada exacto. Vamos hacia el otro ladito y haremos lo mismo. Dejando más o menos, aproximadamente la misma separación. Y ahora sí, pues voy a preparar la pistolita de silicón para pegar. Ya tengo lista la pistolita con silicón y la verdad que haciéndolo así es bien rapidito, bien fácil. Pegamos un poquito y luego vamos retirando alfileres. Y continuamos colocando. Con mucho cuidado para que no, o sea, no colocar silicón de más y que se salga, pues no se va a ver bonita, ¿verdad? Pero fuera de eso es bien sencillo pegar con silicón. También puedo utilizar otro pegamento, no necesariamente silicón. Pero este es el que yo tengo y la verdad que me encanta trabajar con silicón. Cuando se puede, porque la mayoría del tiempo prefiero coser. Pero en este caso no es un área donde tiende a romperse aun cuando un niño juegue con él. Entonces así voy a estar pegando los demás círculos. Y una vez pegaditos los círculos, pues así me va quedando. La verdad que me encanta. Y allá vamos con los zapatos. Para estos zapáticos estaremos utilizando hilo de color tabaco. Este zapatito aún no está terminado, pues necesitamos rellenarlos. Pero vamos a realizar dos exactamente iguales, para luego entonces rellenarlos ambos juntos. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerraremos el anillo mágico. Bien cerradito. Coloquemos marcador. Y en la ronda 2, realicemos 8 aumentos. Vamos a acabar esta ronda con 16 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Y tendremos el primer aumento. Y así continuaremos aumentando hasta acabar la ronda. En la ronda 3, estaremos repitiendo durante 8 veces un punto bajo. Y luego un aumento. Un punto bajo y un aumento durante toda esta ronda. Y la acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 4, estaremos realizando 24 puntos bajos. Pero esta vez realizaremos punto bajo revés. Significa que lo estaremos tomando desde atrás, hacia adelante. Lo pasa por delante y hacia atrás otra vez. Punto bajo. Desde atrás, pasa por delante, hacia atrás otra vez. Y punto bajo. Y así continuaremos realizando punto bajo revés hasta completar toda la ronda. Si usted no conoce acerca de este punto bajo revés y aún no ha comprendido con esta breve y rápida explicación. Tenemos un tutorial listo en este canal donde le explico de manera detallada, incluso en cámara lenta. En la descripción de este vídeo, usted podrá encontrar el enlace. Con el punto bajo revés, estaremos logrando que este zapatito nos quede más plano. En la ronda número 5, realizaremos 24 puntos bajos más, esta vez tomando normalmente un punto bajo, dos, tres. Y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda número 6 con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Seguido repetiremos durante 4 veces un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Vamos a repetirlo 3 veces más. Un punto bajo, un aumento. Esta es la segunda repetición. Un punto bajo, un aumento. La tercera repetición y una vez más, un punto bajo y un aumento. Y para terminar la ronda, 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Esta ronda la habremos acabado con un total de 28 puntos. Y precisamente en la ronda número 7, realicemos 28 puntos bajos sin aumento alguno. Un punto bajo, dos, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 8 con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Seguido vamos a repetir 4 veces una disminución y un punto bajo. O sea, una disminución. Y luego un punto bajo. Vamos a repetir lo mismo 3 veces más. Una disminución. Un punto bajo. Esta es la segunda repetición. Una disminución. Un punto bajo. Esta es la tercera. Y una última, una disminución. Y un punto bajo. Hecho esto, para completar la ronda, realicemos 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Esta ronda la habremos acabado con un total de 24 puntos. Iniciemos la ronda 9 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, y 4. Seguido vamos a repetir durante 5 veces un punto bajo y una disminución. Un punto bajo. Y le sigue una disminución. Cuatro veces más. Un punto bajo. Una disminución. Esta es la segunda repetición. Un punto bajo. Una disminución. La tercera. Un punto bajo. Una disminución. La cuarta. Y una última vez. Un punto bajo. Y una disminución. Y para completar la ronda, 5 puntos bajos más. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, y 5. Esta ronda la habremos acabado con un total de 19 puntos. Y precisamente en la ronda número 10 y última, realizaremos 19 puntos bajos. 1, 2, 3, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Cuando acabe la ronda 10, vamos a cortar la hebra dejando bastante hebra porque luego la estaremos utilizando para unir al cuerpo. Extraemos, retiramos también marcador. Y ahora les muestro cómo rellenar estos zapatitos. Lo primero que necesitamos hacer es tener ya lista a la mano una pistolita para derretir silicón y suficiente silicón. Acá yo tengo trocitos que bien vienen así de pequeños. Otros que me han quedado de cuando hacemos las princesas y no ocupo todo el tubito. Bueno, de esos restos yo los voy utilizando para este tipo de relleno. Conéctela y deje que caliente tanto como se lo permita. Esta tiene opción de high que es como que calienta muchísimo y un poquito menos. Pues lo voy a colocar a high para que caliente bastante. Necesitamos que derrita muy bien, casi líquida totalmente la silicón. Esto facilitará esta técnica. Lo más importante es tener ya listos los dos zapaticos. En ocasiones he rellenado primeramente uno y luego he hecho el otro y lo he rellenado, sabe, en diferentes momentos. Nos recomiendo esto. Vamos a realizar ambos zapaticos. Vamos a acomodarlos juntos a la misma vez para que queden lo más similares posibles. Y a la misma vez vamos a rellenarlos. Así que necesitamos una superficie plana. Yo he colocado este marquito que puedo moverlo sin retirar los zapatitos hasta que enfríe la silicón. Porque necesito continuar trabajando. Entonces, vamos a acomodar el zapato. Y me refiero a que usted va a acomodar su tejido. Ya sabe que el tejido puede encoger o puede no quedar con la formita que queremos. Pues vamos a darle esa formita que deseamos. Tome el otro y haga exactamente lo mismo. Necesitamos que se vean lo más similares posible. Y ya que estén ambos iguales, ¿verdad? Pues vamos a colocarlos en una superficie plana. Y ahí, en esa superficie, vamos a acomodarlos a como queremos que queden. Usted lo acomoda, que quede lo más derechito. Vea, que quede circular y no así. Así no. Queremos que quede un círculo. Preferiblemente un círculo. Un óvalo tal vez estaría bien. Pero yo quiero que me queden lo más redonditos posible. Con mi dedo o con un palito, voy a asegurarme de que la parte de abajo, pues, está planita, está pegada a la superficie. Y una vez ya usted los tenga como los quiere, lo vea lo más parejitos posibles, pues, solo nos falta, en mi caso, que mi pistolita esté bien caliente. Que esté bien caliente para que me derrita perfectamente la silicón. Cuando la silicón esté bien caliente, así la vamos a colocar. Simplemente apretamos y dejamos caer. Ella se va a ir acomodando. No necesitamos hacer nada más que colocar silicón y dejar que caiga. Obviamente, necesitamos que caiga también hacia el frente y que se rellene todito. Vamos a ocupar muchísima silicón. Es una lástima que no pueda mostrarle más de cerquita. Voy a levantar un segundo, un segundo de la base. Solo para mostrarle, pero esto usted nunca lo haga, ¿ok? Porque puede perder la formita el zapatico. Así nomás, va a dejar que vaya cayendo. Si lo considera necesario, deje que caiga. Y colóquele un poquito al otro. Y así lo va colocando a la misma vez la silicón. Un poquito en uno y otro poquito en el otro. Así colocaré hasta, pues, hasta que yo lo considere que sea suficiente, ¿verdad? Puede ser hasta arriba o hasta mediado y luego continuar rellenando con relleno normal. Otra cosa, si usted no tiene silicón, porque puede no tenerlo a la mano, también puede colocar un trocito de plástico. No tengo una muestra por acá, pero puede reciclar de algún pomo plástico, por ejemplo, y colocarlo en la base y luego tan solo relleno. ¿Qué no le recomiendo? Pues no coloque cartón. Cartulina, no la coloque, porque en el futuro este amigrumi se puede mojar y se va a deformar. Cuando le parezca que ya están llenas, la silicón todavía no va a enfriar tan rápido porque es mucha cantidad juntita, ¿verdad? Ella como que empieza a enfriar por los bordes y luego hasta el centro. En esta ocasión, usted aún puede seguir acomodando ese zapatico porque todavía está líquida, ¿verdad? Entonces, ahí lo puede ir acomodando de manera tal que le queden lo más similares posible. Vean, así me van quedando a mí, así por debajo. Entonces, cuando ya estén rellenos y no le vaya a colocar más, por favor, no los toque más. Déjenlos así a un ladito y espere a que la silicón esté totalmente como más blanca. Ya no se va a ver tan transparente y va a estar tan dura que no va a tener modificación estos zapatos. Y a esto me refería. Ya la silicón no está tan transparente. Vean, están bien duros. Y podremos unirlos al cuerpo. He de ser sincera con ustedes y vamos a ver qué logramos colocando estos zapaticos porque mi intención era que quedara bien paradito, ¿verdad? Este amigrumi, utilizando esta técnica de la silicón. Pero no contaba con que esta parte ha quedado muy redonda. Así que va a ser un poquito complicado lograr que se pare. Pero como siempre les digo en mis lives, no hay nada imposible. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Estos son mis zapatitos listos. Vamos a utilizar alfileres para lograr esto, ¿verdad? Y ya yo lo he intentado de varias maneras. Y la mejor técnica que he encontrado es sujetándolos ambos juntitos. Primeramente vamos a presionar un poquito aquí. Y dependiendo del relleno que hayamos colocado hubiera sido ideal haberle colocado silicón en la base. Pero no lo hice. Así que dependiendo de la cantidad de relleno que usted le haya colocado vamos a intentar aplastarle un poquito y que no quede con tanta punta. Hecho esto, vamos a sujetar ambos piecitos. Así, uno del ladito del otro. Vamos a ubicarlo lo más centradito posible. Vean. Miren cómo se ve por detrás. Así lo tengo sujetado. Espero y usted lo pueda lograr también. Y con muchísimos alfileres. Sin soltar en ningún momento. Vamos a estar colocando alfileres. Alfileres y alfileres ahí como nos haya quedado. Yo espero y así nos quede bien. Coloque alfileres en ambos zapatos. Sin soltarlo. Nunca vean que no lo he soltado. Fíjelo con tantos alfileres como usted necesite. Porque luego vamos a estar haciendo costuras. Así que necesitamos que esto no se vaya a mover mientras hacemos las costuras. No sobran los alfileres. Coloque tantos como usted pueda. Y en el frente igual. No importa si las puntadas luego no son donde acabamos las rondas. Y son un poquito más en las rondas de acá. Porque con esto vamos a lograr como que. Agarrando más de aquí. Y menos rondas de acá. Pues esto va a hacer de que en el centro. Nos queden más ajustaditos. Y no se nos viren para los lados. Entonces aún no termino de colocar alfileres. Vamos. Así como los he colocado. Vean como me va quedando. Voy a intentar pararlo. Y la verdad que no tiene mucha estabilidad. Ahí está. Bueno. Pues he logrado algo. Que no me esperaba. Considero que en la medida que le vayamos dando las puntadas. Con aguja lanera. Voy a preparar una aguja lanera. Con un color de este mismo. De este mismo color tabaco. Voy a preparar la agujita lanera. Y considero que con las puntadas. Si lo vamos a lograr. Vamos a colocar agujita lanera. En estas hebritas que hemos dejado de cada zapato. Yo voy a estar dando todas las puntadas acá en el vídeo. Si usted no lo considera necesario. Pues tan solo adelántelo un poco. Pero si lo voy a hacer en cámara. Para que usted pueda ver puntada por puntada. La realidad que yo he hecho. Para lograr que este honguito se sostenga. Comenzaré por este zapatito de acá. Pero en realidad no importa por el que usted inicie. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, ahí pudo haber visto que en la medida que iba cosiendo pues me iba asegurando de que realmente esto fuera mejorando y se sostuviera Y considero que se sostiene bastante bien ya que tiene bastante peso en su cabeza Lo siento muchísimo por eso pero como en otras ocasiones le he dicho la mayoría de nuestros amigurumis nosotros los vamos diseñando, grabando, todo en el mismo momento Y por esa razón suceden cosas que suceden en la vida real Así que voy a asegurar, voy a esconder este brita y vamos a comenzar con la chaquetica que es todo el detalle que nos falta Iniciaremos esta chaquetica utilizando hilo color turquesa que es un azul precioso Vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 21 cadenas Ya que tenga listas 21 cadenas pues vamos a comenzar a partir de la segunda A partir de la segunda cadena Una, dos Yo estaré tomando este brita que se forma por detrás de cada cadena pero usted puede tomar la que guste Y así vamos a realizar 20 puntos bajos Uno Dos Y así continuaremos hasta realizar un total de 20 y acabar todas las cadenas La ronda dos la iniciaremos girando el tejido y en el primer agujerito un aumento O sea dos punticos bajos en el mismo lugar Uno Y dos Le sigue un punto bajo Cuatro cadenas Uno Uno Dos Tres Y cuatro Nos saltamos cuatro puntos Uno Dos Tres Cuatro Y en el siguiente vamos a iniciar a realizar ocho puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Cuatro Cuatro cadenas Uno Dos Tres Cuatro Saltamos cuatro puntos Uno Dos Tres Cuatro En el siguiente un punto bajo Y en el punto que nos queda un aumento Esta ronda dos la habremos acabado con un total de 22 puntos Para la ronda número tres giramos el tejido Vamos a iniciar con un aumento Y seguido 20 puntos bajos Uno Dos Luego uno por cada cadena que tenemos O sea cuatro Tres Cuatro Cinco Seis Y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 20 Y en el último puntico haremos otro aumento Ya he realizado los 20 puntos bajos Aquí tenemos el último puntito Ya sé que está un poquito escondido pero ahí está Pues ahí haremos un aumento Y esta ronda la habremos acabado con 24 puntos En la ronda cuatro giremos el tejido y estaremos repitiendo durante cuatro veces cinco puntos bajos y un aumento Un punto bajo Dos Tres Cuatro Cinco Y un aumento Así repetiremos tres veces más y esta ronda la acabaremos con 28 puntos En la ronda número cinco giramos y esta vez repetiremos seis puntos bajos y un aumento durante cuatro veces Un punto bajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y un aumento Así repetiremos seis puntos bajos y un aumento tres veces más Esta ronda la vamos a acabar con 32 puntos En la ronda seis vamos a girar y estaremos repitiendo siete puntos bajos y un aumento durante cuatro veces Un punto bajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y un aumento Esto vamos a repetir tres veces más siete puntos bajos y un aumento Y esta ronda la acabaremos con 36 puntos En la ronda número siete giraremos y en esta ocasión estaremos repitiendo durante seis veces cinco puntos bajos y un aumento Un punto bajo Dos Tres Cuatro Cinco Y le sigue un aumento Vamos a repetir cinco puntos bajos y un aumento cinco veces más Esta ronda la acabaremos con 42 puntos En la ronda número ocho giraremos el tejido y estaremos realizando 42 puntos bajos sin aumento alguno Uno Dos Tres Y así continuaremos hasta finalizar esta ronda Y tantas rondas como usted ya puede ver en los subtítulos pues estaremos haciendo lo mismo Girando el tejido y 42 puntos bajos Desde la ronda ocho y hasta la diez O sea tres ronditas He girado el tejido y realizado 42 puntos bajos en cada ronda Cuando acabe la ronda número diez Vamos a cortar la hebra No la necesitamos larga Vamos a hacer una cadena Solo a modo de asegurar esta pieza Y vamos con el borde Para el borde estaré utilizando hilo color oro Si usted prefiere un amarillo más intenso Claro que sí puede hacerlo Yo quiero que resalte pero no demasiado Entonces ¿Dónde vamos a iniciar? Bueno aquí tenemos el nudo corredizo de la primera ronda de esta pieza azul Justo en este agujerito que tenemos ahí Pues ahí vamos a comenzar Extrayendo una lazada No necesitamos nudo corredizo No queremos más punto aquí Entonces Una lazada Y vamos a realizar puntos bajos en todo este borde Aquí tenemos diez rondas en esta pieza azul Recuerden bueno pues vamos a tratar de hacer nueve puntos bajos Y en el punto bajo número diez que realizaremos No vamos a hacer punto bajo sino un aumento triple Pero en realidad si a usted le quedan ocho está bien Vamos a contar cuántos me quedan a mí Un punto bajo A su vez vamos a ir asegurando esta hebrita Dos Vamos a alarla para que recoja un poco Vean cómo recoge Ajá Donde usted pueda insertar el gancho Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y en el diez O sea en este que tenemos en la esquinita Ahí vamos a hacer un aumento triple O sea tres punticos bajos juntos para formar la esquina Uno Dos Y tres Hecho esto lo que sigue es realizar cuarenta puntos bajos Uno por cada punto que tenemos de la última ronda de la pieza azul Y nos va a quedar uno último para realizar un aumento triple Entonces comencemos un punto bajo Dos Tres Y así continuaremos hasta realizar cuarenta Terminado estos cuarenta puntos bajos Bueno pues en el que nos queda haremos tres puntos bajos juntos El aumento triple Uno Dos Y tres Lo que sigue sería realizar un punto ahí donde podamos Si podemos realizar los mismos que realizamos en este otro lado Pues es lo ideal Vamos a ver Un punto bajo Dos Estoy asegurando este brita también Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bueno pues yo voy a hacer hasta nueve ¿Verdad? Y aquí lo que haré será un puntico deslizado Voy a cortar la hebra dejando hebra suficiente Para esconder Lo primero que haré será introducirla en el mismo agujerito donde acabamos Hacia detrás Y simplemente pues vamos a esconder las hebras que nos hayan quedado ¿Verdad? Vamos a esconderlas todas Está bien ajustadita para que se pierda ese nudito que tenemos del inicio Y ya al regreso la tendré terminada Ya que hayamos escondido las hebras pues así va a quedar esta chaquetita bien sencillita Y está lista para colocarla a nuestro toal Es bien sencillito colocarla Está hecha a la medida Le va a quedar bien ajustadita La va a estirar un poquito El otro bracito Y así se ve ya colocada Espero y el resultado final de este Amigrumi le haya gustado tanto como a mí La verdad que lo disfruté muchísimo Además debes saber que vamos formando la colección de Mario Bros en este canal Y permítame le muestro Lo cierto es que cada vez se me hace más pequeño mi espacio O bien es porque tenemos muchos Amigrumis o porque están bien grandotes Bueno pues aquí pueden comparar el tamaño de nuestro toad con Luigi La princesa Peach y Mario Bros Todititos están de manera gratuita en este canal Ya si desea adquirir los PDFs en nuestro sitio web Que siempre se los comparto en la descripción de cada uno de nuestros vídeos En nuestro sitio web usted puede encontrar algunos PDFs listos a la venta Y olvidaba estas setitas que están pequeñitas y están súper chulas Además se sostienen también por sí solas Están hechas con la misma técnica de silicón Así como Mario y Luigi también la princesita Peach No se lo pierda por favor Les estaré compartiendo todos los enlaces en la descripción de este vídeo Además también tienen su propia lista de reproducción Mario Bros Y hasta aquí este tutorial que hemos hecho para realizar a Toad Espero y se anime a realizar el resto de nuestra colección Así que vaya Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final Yo lo aprecio muchísimo Si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que ve Pues anda, no espere más Suscríbase y no olvide activar la campanita Para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo Amigumi Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau chau!